Se realizó el segundo encuentro nacional contra la trata de personas, acción colectiva gobierno y sociedad organizada en Ayacucho. El evento reunió a centenares de profesionales de diversas instituciones. Los expositores coincidieron en que se debe trabajar en sensibilizar a la gente frente a este grave delito. En general, más compromiso en la población, institucionalizar un poco el problema, porque todavía lo decimos como si fuera un problema que no nos va a afectar. Pensamos que este es un tema de gestión que está a margen de la ley, y no es así. Las víctimas son gente indigente, pobres de todas las edades, hombres, mujeres, que referencia a mujeres, no mujeres, no jóvenes, ni niños que son explotados. Lo que está en la margen de la ley son esas organizaciones que se crean justamente para explotar estas personas. Entonces, no hay que verlo solamente desde el punto de vista. La gente que trabaja en la minería y el edad explotan a los niños en el trabajo, explotan a las mujeres en la parte sexual. Entonces, tenemos que tomar conciencia que es un problema que ya debe sensibilizarse, una conciencia pública en esto. En general, lo que llamamos todas las alertas sociales, para que donde veamos un problema de esta naturaleza, acerquémonos a la policía más cercana, a la autoridad competente más cercana, y denunciemos el problema. No esperemos que el problema nos atarice a nosotros. No hay que ser víctima para denunciar. Uno puede ser testigo y denunciar también. En este encuentro se desarrolló el marco conceptual y contextual a nivel internacional y nacional. Según el Plan de Acción contra este Flagelo, hasta el 2016, se explicó los avances de la lucha contra la trata de personas a nivel de regiones. El Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas es presidido por el Ministerio del Interior e integrado por diferentes sectores del Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público e Instituciones de la Sociedad Civil. El Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas es presidido por el Ministerio del Ejecutivo,